Quería hacer el mejor tiramisu con los mejores ingredientes, por ejemplo la vainilla de papantla, vainilla de verdad algo que yo no había visto en mi vida, hay un poco de workout, y que te digo mi miel de rancho de donde viene la mariposa monarca en Michoacán, o sea hay una cortadita y le sacamos lo mejor y lo mezclamos ahí, con mucho caridullo es un mascarpone original caro, porque si no no funciona sabes, y galletas saboyard importadas con café de especialidad hacen todo este mix, mira las bolitas negras, esa es la vainilla, pura vainilla, cacao orgánico mexicano, o sea, flipas, flipas